Se recibe reporte de una ciudadana adulta mayor de 68 años de edad, la cual se mataría a desaparecida desde el día 28 de agosto. Por lo cual el Ministerio Público, en conjunto con la DIJ y Unidad de la Cuarta Brigada Occidental, inician las investigaciones correspondientes para ayudar con el paradero de esta ciudadana. Es cuando se conoce que la misma fue vista por última vez cerca a su residencia en kilómetro 32. Se inician las investigaciones pertinentes, ya que el ciudadano que reside en esa residencia tiene un portuario delictivo. Se realiza diligencia, registro y allanamiento a la residencia de este ciudadano, dando con el hallazgo del cadáver de esta ciudadana enterrado en el patio trasero de la residencia de este sujeto, por lo cual fue aprendido y puesto a orden de autoridades competentes. Cabe señalar que las investigaciones continuarán. Lamentamos y nuestro más sentido pésamo para familias de las usodichas y el Servicio Nacional de Frontera a través de la Cuarta Brigada Occidental seguirá tras la pita de estos sujetos que se dedican a delinquir para ponerlo a orden de autoridades competentes. Me siento orgulloso de ser fronterizo, Dios y patria.